Código de problema OBDI y descripción técnica, sistema de control del actuador del acelerador atrapado ¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI que usan un sistema de control de aceleración por cable, incluidos, entre otros, vehículos de Ford, Volvo, Dodge, Toyota, Lexus, Jeep, Dodge, etc. El código de problema P2111 OBDI es uno de los posibles códigos que indican que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento con el funcionamiento del sistema de control del actuador del acelerador. Hay seis códigos asociados con el mal funcionamiento del sistema de control del actuador del acelerador y son P2107, P2108, P2111, P2112, P2118 y P2119. El PCM establece el código P2111 cuando la placa del cuerpo del acelerador está atascada en la posición abierta. El PCM controla el sistema de control del actuador del acelerador mediante el monitoreo de uno o más sensores de posición del acelerador. El funcionamiento del cuerpo del acelerador está determinado por la posición de la placa del acelerador controlada por uno o más motores de control del actuador del acelerador. El PCM también monitorea el sensor de posición del pedal del acelerador para determinar qué tan rápido quiere ir el conductor y luego determina la respuesta apropiada del acelerador. El PCM logra esto al cambiar el flujo de corriente al motor de control del actuador del acelerador que mueve la placa del acelerador a la posición deseada. Algunos fallos de funcionamiento harán que el PCM restrinja el funcionamiento del sistema de control del actuador del acelerador. Esto se conoce como modo a prueba de fallas o flácido donde el motor se mantiene en ralentío puede no arrancar en absoluto. Severidad y síntomas del código La gravedad de este código puede ser de moderada a severa en función del mal funcionamiento específico. Los síntomas de un código de problema P2111 pueden incluir El motor no arranca mal rendimiento que progresa poco o nada de respuesta del acelerador compruebe la luz del motor iluminada. Humo del tubo de escape Mayor consumo de combustible Causas comunes de un código P2111 Las posibles causas de este código pueden incluir cuerpo del acelerador defectuoso, placa o varilla del acelerador sucias, sensor de posición del acelerador defectuoso, sensor de posición del pedal del acelerador defectuoso, motor de control del actuador del acelerador defectuoso, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, limpieza de la placa del acelerador y la articulación. Reemplazo del sensor de posición del acelerador, reemplazo del motor de control del actuador del acelerador, reemplazo del sensor de posición del pedal del acelerador, limpieza de la corrosión de los conectores, reparación o reemplazo del cableado parpadeo, reemplazo procedimientos de diagnóstico y reparación de PCM, verificación de TSB. El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta, 2010 a 2011. Un boletín conocido, por ejemplo, es Ford TSB 10216 que se aplica a ciertos Ford Fusion 2010 a 2011, Ford Taurus Focus E150, vehículos E250, Ford Edge, Ford F-150, Lincoln y Ford Flex. Con ciertos motores, si tiene un código P211I, o P2112 con ese vehículo, aquí hay una copia en PDF del boletín completo TSB 10216, la solución implica reemplazar el cuerpo del acelerador con el número de piezas 7T4Z9926FA8S4Z9926B. Algunos vehículos 2010 HMKX, F-150, E-Series 2010 a 2011 Flex, MKT, Focus, Taurus, MKS, Fusion y MKZ con cualquiera de los siguientes motores. Los modelos de TSP-2,000, F-2,0L, 3.5L, excluyendo GTDI 3.7L y 4.6L2V pueden exhibir códigos de diagnóstico de problemas de TCP21111, P2112 o la velocidad de ralentí baja más de lo deseado y o fluctúa. El problema de la velocidad en vacío puede ser intermitente y los de TCP 211-1, P2112 pueden o no estar presentes. Derechos de autor de la foto Ford Motor Company El segundo paso es localizar todos los componentes asociados con el sistema de control del actuador del acelerador. Esto incluirá el cuerpo del acelerador, el sensor de posición del acelerador, el motor de control del actuador del acelerador, el PCM y el sensor de posición del acelerador en un sistema simplex. Una vez que se ubican estos componentes, se debe realizar una inspección visual exhaustiva para verificar todo el cableado asociado en busca de defectos obvios como raspado, roce, cables, pelados, quemaduras o plástico fundido. Lo siguiente es verificar los conectores de cada componente en busca de seguridad, corrosión y clavijas dañadas. La última inspección visual y física es la placa del acelerador. Con el interruptor de encendido apagado, debería poder girar la placa del acelerador presionándola. Debe rotar a la posición abierta. Si hay lodo detrás de la placa, debe limpiarse mientras esté accesible. Pasos avanzados Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Los requisitos de voltaje dependerán mucho del año, modelo y motor específicos del vehículo. Verificaciones del circuito con el interruptor de encendido en la posición de apagado Desconecte el conector eléctrico en el cuerpo del acelerador Localice los dos pines que van al motor o motores en el cuerpo del acelerador usando un ohmímetro digital configurado en ohmios Verifique la resistencia del motor o motores El motor debe leer aproximadamente entre 2 y 25 ohmios dependiendo del vehículo específico Verifique las especificaciones del fabricante para su vehículo Si la resistencia es demasiado alta o demasiado baja, será necesario reemplazar el cuerpo del acelerador Si todas las pruebas han pasado hasta ahora, querrá verificar las señales de voltaje al motor Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la potencia eliminada del circuito y las lecturas normales deben ser de 0 ohmios de resistencia A menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario, la resistencia o ausencia de continuidad es una indicación de cableado defectuoso que debe repararse o reemplazarse Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con su sistema de control del actuador del acelerador Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad Gracias por ver el video